Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la embolia, ¿verdad? Hemos escuchado constantemente, sobre todo hoy en día, que mucha gente pues tiene trombosis, embolia, o sea, obstrucción, taponamiento en alguna parte de su sistema venoso. ¿Sí? Ya no circuló la sangre. Bueno, sabemos perfectamente que la supervivencia de nuestras células, de todo nuestro organismo, depende del aporte adecuado sanguíneo en los tejidos. O sea, que llegue bien la sangre, sin dificultad, ágilmente que llegue a todas las partes de nuestro cuerpo. Pues el riego sanguíneo, ¿no? O sea, que llegue la sangre porque pues lleva lo que necesitamos, lo que necesitan las células para su actividad, ¿no? Necesita nutrientes, necesita oxígeno, necesita que pues también a la vez se acarren hacia afuera los desechos orgánicos y metabólicos que pues al trabajar la célula pues se generan, ¿sí? Va ocurriendo. Esto es un estatus correcto, ¿no? De que llegue nutrientes, llegue oxígeno y pues se vayan los desperdicios a cada una de las células corporales. Entonces, pues, aparte necesitamos un equilibrio hidroelectrónico, hidroelectrolítico, ¿verdad? O sea, que lleguen también las sustancias minerales, el agua, todo lo que requerimos, ¿no? Que se abastezca la célula. Pero, ¿qué pasa? Pues, si no llegan, habrá que ver qué ocurrió, ¿no? Un émbolo. Un émbolo es un tapón, ¿eh? Pero entonces, por eso es que a este padecimiento se le llama embolia. Exacto. Entonces, pues, la circulación venosa, la circulación arterial, alguna de las dos, pues tiene ahí material alojado en un vaso sanguíneo. O sea, se obstruye, decimos obstruir la luz, ¿verdad? O sea, el túnel por donde va transitando la sangre, ese espacio se le llama luz, entonces se obstruye. Entonces, el émbolo es una masa intravascular sólida. O sea, ah, pero también puede ser líquida, semilíquida, o sólida, semisólida también, ¿no? O también puede ser gaseosa. O sea, consistencia de gas. Que se desprendió. O sea, ¿cómo vemos esto de tener cuidado con los gases, no? Porque también obstruyen, también taponen. No sé si han visto cuando inyectan a una persona con una jeringa. Pon especial atención a la persona que va a aplicar la inyección. Que con todo cuidado, y hacia arriba la aguja, va empujando. Hasta que sale el aire, ¿no? O sea, se aquegotea un poquito el contenido que va a inyectar a la persona. Si uno le pregunta, va a decir eso. Sacó el aire para que no al poner la inyección, pues... Se genera una burbuja ahí. En el sistema venoso, intramuscular, y vaya a causar daño. Un accidente. Bueno, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? La gente que se aplica inyecciones, pues ya sabe que hay que tener cuidado con eso. Bueno. Pero entonces también nosotros podemos tener un taponamiento. Estamos más familiarizados con sólidos y semisólidos, ¿no? Que pueden ser grasas también. Que de pronto, pues, se hacen muy consistentes, se aglutinan, se hacen semisólidos. O cuando hay minerales artificiales o inorgánicos, junto con la grasa, hacen una placa. O sea, se endurece más grasa y, digamos, cal, si lo hacemos afuera de nuestro organismo, así, como experimentando, ¿no? Y a la grasa le agregamos algunos semisólidos. O sea, se hace pastoso, ¿no? Eso es lo que pasa con el organismo. Cuando hay muchos sedimentos, o sea, muchas partículas, muchos químicos, hay grasa. O sea, porque de pronto, pues, se hacen semisólidos o sólidos, casi sólidos, ¿no? Viscosos. Ah, por eso es que hay una acción terapéutica que sí se llama en herbolaria. Acción viscosizante. La utilizamos mucho en herbolaria, esta acción que tienen algunas plantas, es para, cuando está viscuosa la sangre, está densa, gruesa, decimos en forma de atole, ¿no? Consistencia de atole, para que se entienda más, más mejor, ¿no? Entonces, pues, se nota, ¿no? Porque la persona empieza a tener síntomas. Entonces, sobre eso nos guiamos nosotros, ¿no? Sobre los síntomas y los signos. Hasta es curioso, ¿no? Hay gente que me ha preguntado, ¿cómo elaboran ustedes la fórmula? ¿En base a qué, no? Bueno, no es complicado, ¿eh? Y de hecho no lo elaboramos nosotros. La elabora el paciente. El paciente nos empieza a explicar. O decimos referir. ¿Qué es lo que le está sucediendo? Y empezamos a elaborar la fórmula a través de lo que él está diciendo, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene dolor de una extremidad con edemas y acumulación de líquido, o sea, se ve gorda, ¿no? Se ve inflamada, inflada. Con sensación de pesadez, ¿no? Pues ya con eso estamos orientando que utilizamos nosotros plantas anticoagulantes, porque seguro pues ahí agua está tapando en la arteria la vena, antiviscosizantes para hacer mejoras en la consistencia de la sangre, para que ésta fluya mejor. Realmente son plantas depurativas muy poderosas que sacan del torrente sanguíneo a través de una mecánica biológica extraordinaria todo lo que les pesa y que es basura porque no sirve para nada a través de los órganos excretores que se encargan de los desechos. Y también tenemos que estar pendientes de que pues alguna tumoración, alguna neoplasia no esté, digamos, soltando partes de su tumor, lo que llaman metástasis, ¿no? Cuando son procesos cancerosos. Eso también tenemos que atenderlo. Entonces cuando la persona nos está refiriendo sus signos o sus síntomas, pues vamos escribiendo de una vez la fórmula. Por eso se hacen tan rápido las fórmulas herbolarias, ¿no? Aquí en la radio. Y persona a persona también, ¿no? Cuando termina de hablar la persona, la fórmula ya está hecha. Tenemos las acciones terapéuticas que necesitamos. La traducimos a qué plantas contienen esas acciones terapéuticas y la fórmula quedó concluida. Nos basamos también en qué edad tiene el paciente, cuánto pesa. De una vez a través del peso y la talla sabemos si está con sobrepeso o bajó de peso. Es una referencia muy importante, ¿no? Con la edad de la persona porque pues si por ejemplo es mujer y tiene entre 45 y 50, pues algunas molestias que tiene tienen que ver con este cambio al climaterio. Entonces también se va agregando, digamos, fitoestrógenos. Exactamente vamos aprovechando todo lo que la persona va diciendo porque ella misma se hace su fórmula. Entonces pues la trombosis que muchas personas dirán que se necesitan aparatos de diagnóstico muy precisos y exactos. Bueno, aquí es simple. Aquí lo que dice el paciente pues es la verdad. Entonces pues en base a eso se hace una fórmula certera a la medida, ¿no? Con digamos un traje a la medida incluye que no te va a quedar flojo ni corto. Aquí es lo mismo. Y estamos hablando de trombosis. Bueno, pues al saber las señales al referir al paciente las señales pues ya entendimos que hay un problema circulatorio muy severo y eso ¿quién lo provoca? Una obstrucción un coágulo eso es un trompo un coágulo claro podremos referirnos digamos a una embolia a un trompo bueno, un trompo pues es un coágulo sanguíneo que se va a formar en un vaso y permanece ahí ahí está el trompo la embolia es un coágulo que se va desplazando desde un sitio donde se formó a otro lugar en el cuerpo pues obviamente al estar circulando de a un sistema venoso que tiene diferentes tamaños de diámetro a su interior cada conducto pues pasa del grande más pequeño y por el más pequeño ya no puede transitar y por lo tanto que lo que sucede obstruye y el tejido que está alrededor pues muel ¿sí? tristemente más elegantemente decimos se necrosa bueno fue lo mismo ¿no? que a veces pues con palabras más galénicas pues no comprendemos lo que nos están diciendo bien entonces hay formas raras de émbolos que incluyen las gotitas de grasa que estamos platicando las burbujas de aire que también ya platicamos cómo podrían generarse aunque también por ejemplo a los que bucean ¿no? que cambian de presión barométrica o sea que van a lo más profundo a lo más alto también se les forman burbujas de aire pues un trombo ¿no? un émbolo y bueno un tapón ya en concreto y pues la persona puede fallecer o puede casi puede quedar parcialmente postrada ¿no? o puede infartarse en fin también hay residuos ¿no? de fragmentos tumorales ya platicamos que pues cuando hay metástasis pues van las células tumorales por ahí transitando y pudiera ser que en un fragmento grande pues ya tapone y así se ancla pues ahí pasa el tumor a formarse ahí pasa a crecer es la metástasis puede haber trozos de médula ósea son cosas raras pero llega a ocurrir o cuerpos extraños ¿no? invasivos como una bala eso es puede provocar también la embolia porque tapa ¿no? porque obstruye claro varía la importancia pero en sí pues vamos a ver que es lo que vamos a percibir ¿no? con una embolia un émbolo que está ahí obstruyendo pues duele la extremidad que está afectada ¿no? también pues aumenta su volumen porque pues se hace un edema no transita entonces digamos se hincha se infla el pie lo que sea ¿no? donde haya ocurrido y si ocurre pues en el tórax que es por ejemplo cuando hay un edema pulmonar o sea así se detecta por el signo ¿no? por el síntoma pues también vamos a notar que la persona pues corre riesgo ¿no? tremendo la persona tiene una sensación de pesadez ahí donde está ocurriendo también hay un aumento que le llamamos aumento de color de calor corrijo de calor local se pone cálida la parte y al tacto al tocar se detecta entonces pues eso es exactamente mucho dolor ¿no? si es en una pierna pues me duele mucho está tumefacta ¿no? inflamada y así es como detectamos pero pues en sí lo que hay que hacer entonces en hervularia definitivamente es tener las plantas adecuadas porque no solamente ahí tiene ya el problema ¿no? se lo resuelvo pues como no he resuelto lo viscoso de la sangre le puede ocurrir si es visible decimos bueno pudo ser peor cuando es visible pues decimos bueno enhorabuena de los males el menor pero si es en el cerebro si es en el corazón si es en los pulmones la situación se torna muy trágica entonces pues cuando aparece en alguna parte ese tipo de obstrucción de embolia de émbolo que tapa lo que hacemos es de inmediato aplicar una formulación para adelgazar la sangre así entre comillas adelgazarla y de paso de una vez se enriquece ¿no? porque vamos a quitar componentes que no no son útiles pero también tenemos que aprovechar para agregar componentes que tienen utilidad nutritiva ¿no? y también tenemos que buscar por ejemplo plantas y polipemiantes ¿no? para que la grasa también sea disuelta para que salga del cuerpo y esto es muy importante ¿no? las plantas antitumorales imagínense si no utilizamos plantas antitumorales pues definitivamente no vamos a estar pendiente de lo que está ocurriendo es así como vamos agregando nuestra formulación lo que vamos requiriendo y claro las plantas y polipemiantes que son muy indispensables muy necesarias para que al mismo tiempo que estamos resolviendo que estamos atendiendo el padecimiento buscando la solución pues también demos mantenimiento orgánico principalmente a lo que es el sistema circulatorio de esta manera pues la persona se va a recuperar plenamente y de forma definitiva no por partes no por estaciones no por focalizaciones sino directamente en todo su sistema y con la formulación por eso lleva varias plantas no es simplemente utilizar plantas antitrombóticas no, no de una vez vamos a abocarnos a que no vuelva a ocurrir o que vuelva a ocurrir en otra parte no definitivamente que no ocurra ninguna y entonces utilizamos pues nuestras plantas de esta manera tan correcta y apropiada que nos enseñaron quienes pues los que clasificaron ordenaron y dejaron la herencia cultural nuestros ancestros nuestra cultura mexica nuestra cultura zapoteca bueno todos ellos que aportaron lo que es la medicina tradicional mexicana que sigue realmente increíblemente fresca reverdeciendo siempre sobre todo en momentos muy difíciles en momentos en donde no hay soluciones que creen si hay aquí en Herbolarias siempre ha habido siempre habrá todo está previsto vamos al corte regresamos mantener suficiente la circulación sanguínea y esto es lo que hacemos si llega sangre fresca enriquecida oxigenada a nuestras células nuestro estado de ánimo va a ser correcto vamos a estar muy motivados contentos no vamos a sentir cansancio exagerado vamos a decirlo hay un cansancio normal las emociones van a estar más controladas porque está nuestro cuerpo a plenitud bien nutrido bien oxigenado bien alimentado bueno pues que puede pasar en cambio cuando no es así pues la persona como se siente cansada fastidiada malhumorada decimos gruñona pero aparte la amenaza porque un taponamiento del sistema venoso sea un émbolo o una embolia o la persona se infarta ¿no? la persona puede pues darnos una desagradable sorpresa ¿no? algo bastante honesto puede ocurrir por eso es importante siempre tener una circulación ágil cuando empezamos a sentir ya los síntomas de que la circulación no está siendo correcto no está siendo atendida porque pues rara vez pensamos ¿no? ah hoy amanecí con ganas de atender mi sistema circulatorio no nos levantamos así que va o bien decir voy a consumir alimentos que beneficien mi sistema circulatorio no tampoco lo hacemos ¿verdad? andamos tan abrumados por tantas cosas que definitivamente caemos en descuidos involuntarios de lo que tenemos que realizar para darle mantenimiento a nuestro cuerpo al carro sí ¿no? ya hay hasta mecanismos que nos avisan que ya le hace falta bueno ¿qué creen? aparecen ¿no? he visto en los coches que aparecen letreros de que le hace falta mantenimiento de tantos kilómetros y uno que dice empieza a preocuparse ¿no? ah me está avisando que ya tengo que ir a darle mantenimiento y entonces nuestro cuerpo pues también manda señales de mantenimiento que no atendemos sentimos adormecimiento dolor de cabeza inflamación de una parte que está afectada por la circulación que empieza a mostrar deficiencia sentimos vértigos se nos sube la presión bueno pasan cosas que nos están indicando ya no por letras ¿verdad? tiene una señal muy clara ¿no? si no te detienes pues te detienes ¿no? porque te voy a provocar un vértigo un cansancio tenaz o bien un dolor una inflamación una hinchazón y verás que te detienes ¿no? pues es lo mismo ¿no? esas son las señales del cuerpo que nosotros llamamos molestias dolores incomodidades bueno porque no queremos resolverlas ¿no? pero esas señales se tienen que atender ya en el caso de la circulación deficiente pues amerita ¿no? porque la situación que puede venir pues es muy severa ahora bien cuando nos da alguna infección bueno algunas infecciones hoy en día tristemente provocan trombosis trombos coágulos que obstruyen la circulación y eso si es una dificultad grave ¿por qué? a lo mejor el fármaco la cosa que estamos tomando el padecimiento y sus toxinas por ejemplo de un virus hacen gruesa la sangre pero si nosotros ya la teníamos gruesa por la grasa por la falta de depuración por la falta de buena circulación y entonces nos llega un elemento a la sangre que la hace gruesa o viscosa y como ya estaba viscosa pues entonces ya casi es sólida ¿no? ya no transita ya no circula y entonces viene la desgracia por eso hay que estar bien preparados bien fortalecidos pero también así mismo tenemos que tener una circulación digamos delgada ¿no? para que circule pronto para que no genere tanto trabajo cardíaco para que genere más bien mucho beneficio cognitivo ¿verdad? estar muy consciente aprendiendo cosas nuevas aprendiendo no sé idiomas mecánica o lo que usted guste porque si cuando la sangre está muy viscosa pues de tanto malestar pues andamos muy pesados muy sonolientos andamos muy incómodos muy nerviosos y siempre ese cansancio pertinaz que no nos suelta para nada ¿no? ese ahogamiento ese sofoco todo eso pues es parte de que necesitamos o bien bajar de peso mejorar la circulación o sea darle mantenimiento a nuestro organismo porque en caso contrario una infección que nos provoque que se ponga la sangre viscosa un fármaco o alguna cosa y pues sí ya no la contamos porque pasa a ser nuestra sangre casi semisólida imagínese ya gelatinosa no circula por eso preparados es que si eso llega a ocurrir al tener la sangre delgadita con buen mantenimiento se pone un poco viscosa ya no nos afectó tanto la libramos como decimos coloquialmente hay plantas que nos van a ayudar para hacer esto pues de una manera correcta y eficiente ¿no? porque pues si no aparecen las varices aparecen las hemorroides aparecen más cosas no viene solamente el trombo que se está formando la presión arterial elevada las tumoraciones los abultamientos los tofos bueno con la sangre limpia pues todo eso podemos evitar plantas que son para eso que nos platique Rubén Martínez que está con nosotros para tener las soluciones no nada más la descripción del problema sino que venga a nos ya la solución a ver adelante maestro te escuchamos gracias por la invitación efectivamente vamos a empezar a dar las soluciones y una planta que es una excelente ayuda herbolaria es el gorongoro el gorongoro es un árbol espinoso que llega a alcanzar los 10 metros de altura es un árbol muy frondoso las hojas del gorongoro tienen forma de huevo las puntas son redonditas las flores del gorongoro son un poquito peluditas y su fruto es pequeñito más o menos mide entre 3 a 4 centímetros y es de color rojizo el gorongoro es nativo de nuestro país se da allá por Michoacán allá cerca de la zona de tierra caliente los médicos purépechas lo conocen muy bien son quienes más lo han estudiado durante miles de años el gorongoro ha sido utilizado por los médicos tradicionales para atender heridas heridas que sangran mucho heridas profusas heridas que tardan mucho tiempo en cicatrizar bueno aquí hay que utilizar el gorongoro que del gorongoro se utiliza la corteza y se ha empleado con gran éxito para desinfectar heridas y llagas el gorongoro tiene maravillosas propiedades curativas y restauradoras el gorongoro se utiliza frecuentemente cuando hay problemas de el estómago cuando se siente la digestión muy pesada asienta muy bien el estómago además el gorongoro se utiliza en problemas de la circulación de la sangre desaparece las hemorroides aquellas hemorroides que son tan molestas cuando se presenta mucha comezón mucho ardor no hay que permitirlo hay que utilizar rápidamente el gorongoro además el gorongoro atiende problemas de varices cuando ya las venas están muy abultadas las venas están muy hinchadas hay que utilizar el gorongoro excelente opción para mantener en óptimas condiciones nuestro sistema circulatorio de gran utilidad para aquella persona que sufre del cansancio en las piernas aquella persona que camina poco se cansa mucho hay que utilizar este poderoso recurso de la medicina tradicional que se llama gorongoro adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos de cómo mejorar la circulación sanguínea para evitar sorpresas en este caso bolias émbolo taponamí ictus todo eso que pues realmente es alarmante pero pues hay que escuchar las señales los avisos que el cuerpo está mandando bien estamos ya a hacerle sus fórmulas elaborarse las perdedoras con mucho gusto encantados de hacerlo bien le pedimos de favor que nos proporcione un correo para que si nos solicita usted una fórmula pues se la enviamos exactamente a ese correo y no batallemos bien nuestra fórmula general la colocamos directamente para que usted pueda aprovecharla en nuestra página y pues también puede usted ver otras fórmulas puede reenviar la fórmula que requiera algún amigo algún pariente o puede usted adquirir alguna fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue a su casa cualquier parte de la república alguna persona conocida que requiera su fórmula que usted quiera beneficiarla bueno también se la mandamos y esto no cuesta nada es sin costo adicional bueno pues nuestra página para que la visite entonces es la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bien para comunicarse también por twitter arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud México bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en la ciudad de México y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono 55 54 40 44 a ver nuevamente lo voy a lo voy a mencionar a ver 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 bueno ahora en la villa ciudad de México también tiene autorizada en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del metro bus de estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro Villa Basílica anotamos el teléfono 55 15 49 49 00 61 55 15 49 00 61 en Zumpango tiene autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotamos el teléfono para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el Zahualcoyot tiene autorizada también Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución y a cuadra y media de la glorieta de El Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería acuamática el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 al Puente de Alvarado también ¿no? Sucursal Puente de Alvarado ahora pues es Avenida México Tenochtitlan antes se llamaba Puente de Alvarado la avenida bueno entonces sería ahora México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado número 42 segundo piso despacho 204 colorea tabacalera o sea sigue ahí mismo a un costado del Museo de San Carlos dos o tres calles de metro y diálogo de revolución anotamos el teléfono 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 paradero del metro Zapata tienda autorizada también en ese lugar es Avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata con Santa Cruz a Toyac no se olvide se vende el metro o bien está la dirección y el teléfono para informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 y en Ixtapalapa y en Ixtapalapa verdad recién cambiada la tienda ahí está la señora Amparo muy buena herbolaria excelente con mucha experiencia muy humana verdad vayan a su sucursal la recomiendo ampliamente bueno Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y las tensiones de lunes a sábado continuamos ahora si la fórmula nuestra fórmula del día estamos platicando de la circulación cuando se ve obstruida verdad parcial o totalmente bueno ojalá nunca pase pero podemos evitarlo pues atendiendo cuando aparecen las señales de inmediato no aplicarse resolver hay dolor en la parte afectada si es una extremidad que es más común pues bueno pues hay dolor hay demas inflamación hinchazón tumefacción una sensación de pesadez por lo mismo no al tacto pues hay calor local en la extremidad cambios de color en la piel o sea se enrojece a veces son sutiles pero si se distingue entonces pues el dolor no inflamación eso es lo que ocurre entonces pues vamos a utilizar nuestra formulación cuando ya está el problema o bien para anticiparse a la situación no hacer mejoras circulatorias para sentirse pues mejor más fresco más ágil más claro en los pensamientos enriquecemos de una vez la sangre no aprovechamos bien quitamos la inflamación hinchazón la obstrucción pero también enriquecemos entonces anotamos apio criollo chocote arándano rojo acitrón de uña pimienta de jamaica gorongoro nuevamente apio criollo chocote arándano rojo acitrón de uña pimienta de jamaica gorongoro bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso cápsulas bueno para apoyar el tratamiento claro maca peruana con vitamina E aceite de semilla de calabaza con aliina esa va con aliina aceite de semilla de calabaza con aliina con droitina y luego aceites de linaza omega 3 y vitamina C aceites de linaza omega 3 y vitamina C menciono de nuevo maca peruana con vitamina E aceite de semilla de calabaza con aliina con droitina aceite de linaza con omega 3 y vitamina C bueno una de cada una y se toman antes de cada de cada alimento una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento bien ahora nuestro suplemento adicional del día esto es para coayuvar con la formulación que acabo de dar pero también es para fortalecernos para anticiparnos al padecimiento y para claro que el sistema inmune nos esté cuidando que nos esté protegiendo que esté trabajando que esté bien activo y el sistema venoso pues igual que se pongan fuertes y resistentes las venas las arterias y que no se vaya a obstruir nada en absoluto bueno elixir con artemisinin elixir con artemisinin clave 1822 clave 1822 hay que tomar elixir vasito dosificador a levantarse vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día en la mañana levantarse antes de acostarse también bueno ya tenemos la fórmula completa excelente para que usted se atienda bueno continuamos vamos a dar asesoría regular y a las personas que nos llaman vía telefónica así que aprovechamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor habla con la señora María buenos días mire tengo bien te atiendo con gusto dime tengo una señorita que tiene este mide 1.70 pesa 1.70 1.70 1.70 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 la edad la edad tiene 47 47 47 47 años y qué le sucede mire ella tiene tiempo que tiene una se le infla una bola bueno le corre una bola del lado derecho y le va corriendo hasta los riñones luego pero se percibe nada más o se observa algo mande se percibe o la persona como que percibe eso o hay alguna pues observa algo pues no lo sé doctor si sea la vesícula o no lo sé pero le duele demasiado dime los síntomas nada más dice que le duele y que se le empieza a inflamar esa bola y luego ya se le quita si coma o no coma no siempre la tiene a veces está bien y a veces es cuando le duele y se le inflama tiene una hernia en el esófago y tiene una este ¿cómo se llama? aparte de la hernia tiene una llaga una llaga una úlcera ¿qué más? tiene en el estómago el estómago lo tiene muy grande y mucho ardor lo tiene grande ¿y qué? y frío frío sí ¿qué más? ajá este mucho ardor de pies hinchazón de párpados y no no puede hablar bien a ella le faltó oxígeno cuando nació nació antes de tiempo este y no no puede hablar bien y mucho menos cuando está nerviosa no puede menos se le entiende ajá este el ardor de pies que tiene y los párpados que se le hinchan bueno anotamos los ingredientes de la fórmula son los siguientes entonces regalicia es la planta eje bueno anotamos como primera planta por la regalicia eso sería luego utilizamos angélica tlacopatli hierba de la golondrina mollote paraca bueno fue lo siguiente entonces vamos anotando regalicia angélica tlacopatli hierba de la golondrina mollote paraca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso busquemos nuestros suplementos ahora utilizamos linaza utilizamos también calcio de coral muy bien seguimos buscando nuestras plantas guayacol y eucaliptol carbón vegetal activado bueno vamos a mencionar otra vez semillas de linaza esto es en cápsulas calcio de coral guayacol y eucaliptol carbón vegetal activado una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos dando asesoría herbolaria ya tenemos las llamadas telefónicas bien seguimos buenos días con quien hablo buenos días con Alejandro Ortega Peraya este doctor bueno tus órdenes para mi papá si con gusto dame sus datos que edad tiene él tiene 59 años 59 años cuánto pesa 66 kilos si su estatura 60 unos 60 de acuerdo dime que le sucede que tiene mire es que en la fosa nasal derecha así como en el conducto auditivo derecho se le están cerrando cada vez más en el mismo conducto auditivo cuando se llega a tocar la oreja se le viene una tos la cual esa ya tiene como alrededor de 5 años también tiene mala circulación en las orejas pero esto pasa cada vez que llega a comer pan generalmente con lo que come bueno casi no lo come pero si lo llega a comer tiene mala circulación con eso pero no es con con cualquier tipo de grasa sino nada más con eso si también es que más en ese mismo oído su audición ya casi no la tiene se encuentra como 8 años que la perdió y solo escucha muy poco cerca del 20% igual en aquel tiempo iba con varios doctores pero nunca le pudieron rescatar la audición además en aquel tiempo le daba un vértigo muy fuerte pero muy fuerte igual este también le hizo perder la memoria igual ya no la tiene así muy bien que digamos en actualmente se pone gotas de pava con purema porque en ambos oídos se le viene una comezón muy fuerte y aplicándose estas gotas se le relaja un poco también tiene una hernia arriba de la ingle la cual le molesta bueno le causa molestia la tiene del tamaño más o menos de un tomate y también en los nervios de la espalda le brincan muy fuerte así pero muy fuerte así me dijo y finalmente tiene secuelas de parálisis espacial eso le daba como de frío porque le daba más en tiempos de frío ahora sería todo si me podría dar una fórmula especial para esto con gusto con gusto sí sí es lo que estoy haciendo una muy buena fórmula para eso bien vamos entonces a buscar las plantas bien entonces anotamos lo siguiente utilizamos te yaqui bueno seguimos anotando las demás plantas entonces ya anotamos lo que es el te yaqui luego seguimos buscando las demás plantas bien lo siguiente una vez que anotamos eso la vamos a escribir palo santo raíz de caña de azúcar bien azafrán pero sí azafrán raíz sí entonces otra más herbas suecas gurma te yaqui fue la primera y luego fue palo santo posteriormente raíz de caña de azúcar azafrán raíz herbas suecas gurma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a buscar cápsulas utilizamos faciolamina licopeno también golden seal flor de aloe entonces fue faciolamina licopeno golden seal flor de aloe una de cada una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con alejandra buenos días la fórmula es para mi hija alejandra si herrera si pero quien habla soy yo soy la mamá de ella elena herrera bueno ya tengo los datos ahora dime que la tiene si tiene 27 años 27 peso unos 70 kilos más o menos y mide unos 167 bien que es lo que le sucede mire ella es muy muy nerviosa nerviosa de ahí deriva muchas cosas como miedos se preocupa antes de que pasen las cosas está muy preocupada por lo que pueda pasar a veces me habla en la madrugada porque ya soñó algo que les pasó a su familia algo trágico y así es muy celosa muy insegura si y pues de ahí tiene el colon muy muy inflamado dice que le dan dolores muy fuertes a veces estreñida a veces diarrea si y tiene una gastritis que más muy fuerte también terminó alguna vez en el hospital que también le dijeron que traía piedras en la en la en la bicicula si y su su circulación también pues viene de las dos familias ya de herencia pero ella ella desde que era bebé tenía su su piel yo le notaba como que no le circulaba bien la sangre porque entre moradiosa y blanca y bueno no te preocupes tengo la fórmula sí sí tengo la fórmula con esto tengo ya sé que tiene colitis nerviosa y demás bueno entonces anotamos hinojo llantén de agua mirragomosa malvavisco sangregado santamaría entonces menciona la fórmula hinojo llantén de agua mirragomosa malvavisco sangregado santamaría o matlali también se llama matlali bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien buscamos ahora sus suplementos sus cápsulas para tener el tratamiento completo entonces utilizamos lo siguiente utilizamos castilleja lipasa con vitamina B2 y lama con vitamina B1 sabila y olivo es lo que vamos a ocupar entonces entonces mencionamos de nuevo ¿verdad? otra vez para estar seguros de lo que anotamos entonces castilleja lipasa con vitamina B2 y lama con vitamina B1 sabila y olivo bueno esas son las que vamos a utilizar para su tratamiento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía Rubén muchas gracias por tu participación gracias profesor me despido con una frase de Colette Hill dijo así los prodigios surgen en los sitios más inesperados hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.